¿Alguna vez lo había escuchado, Dong Bing Gok? ¡Al menos cinco pasos! ¡Cinco pasos es la distancia necesaria para cuando me sigan! Te ves exactamente igual. Olvidaste las órdenes del rey, no pueden existir cerca del otro. Hasta que dejemos de vivir, nadie debe enterarse de esto. Es el hombre legendario que salvó al viceministro de ritos de los Ming con su milagroso toque. Soy Yong Ji-un, es un placer. Seré su tutor, majestad. ¿Tú? Si él llega a notar algo sobre el príncipe heredero. ¿Acaso nos vimos antes? ¿Alguna vez lo había escuchado?